Fue una reunión muy importante, nada más y nada menos que delinear el trabajo que vamos a hacer en estos días, que es, junto con la Dirección de Recursos Humanos, los listados de recategorización de más de mil compañeros municipales que están en condiciones de promocionar. Habida cuenta que en el mes de noviembre, bueno, festejamos los trabajadores municipales del Día del Empleo Municipal y es costumbre de todo Ejecutivo hacer anuncios para esa fecha, ¿no? Bueno, justamente muy esperado era esto, ¿no? Sí, por supuesto que sí, y otro tema no menos interesante es que pudimos avanzar en la situación de los compañeros contratados. Se definió que aquellos compañeros municipales con más de un año de antigüedad de contrato o de transitoriedad pasen a planta permanente en un decreto que se va a homologar para tal fin. Como así también aquellos compañeros contratados que no hayan pasado el año pasen a calidad de transitorio, que es el paso previo a la planta permanente. ¿Hay algún listado que se pueda consultar? ¿Dónde se puede justamente preguntar acerca de esto? Por supuesto, sí, el listado se puede consultar aquí en el sindicato, acercarse a la Secretaría de Organización o con la Secretaría de Junta para chequear lo mismo.